El baile y la danza El baile y la danza El baile y la danza Con movimientos graves y serios Salvo que se trate del tango Así que, lo dicho Los sacerdotes que adoraban A las divinidades del Nilo Bailaban el tango Algunos especialistas Nos comentan que era más bien Una pantomima triste Lo dicho Que se movían lentamente Y no se parecía en nada a la danza Claro, yo me quería asegurar Que si no se parecería Si no se parecía en nada a la danza Y si eran movimientos Destinados A adorar a los dioses Porque no era danza Y los datos que te dan Miren, no se parece en nada a la danza Es una pantomima triste Y no celebra nada Sino que adora a los dioses Entonces, ¿por qué decimos que es danza? Bueno, porque así son los especialistas De todos modos Los farabones de Egipto Tenían sus colegios femeninos De músicos y danzantes Ya en un momento más avanzado De la civilización egipcia Y había allí Bailes sagrados Que al parecer Tenían carácter astronómico Representaban O creían representar El curso de los astros Y la armonía De sus movimientos Es decir, ibas a una mironga en Egipto Y tocaban ponerle una ranchera Y vos tenías que seguir los movimientos De la estrella que te había tocado Pongamos por caso Rígel o Betelgeuse O cualquier otra No era fácil Por eso no iba casi nadie Entre los hebreos El baile parece haber estado Muy arraigado en sus costumbres No hay menos de ocho verbos Entre los hebreos Indicativos de la danza El orden de Danzar Bailar Milonguear Mover el esqueleto Como si la multitud de verbos Que designan una cosa Garantizar el éxito de esa cosa En un pueblo Bueno, está bien Soy malo hoy Está pero igual No estoy seguro De que para saber Si la gente baila Hay que fijarse Cuántos sinónimos Tiene la palabra baile Entre nosotros Las cosas que tienen más sinónimos Son las cosas Que más despreciamos Hay pocos sinónimos De la palabra joya Hay muchos De la palabra estiércol Pero bueno Eso no significa nada El caso es que hay Algunos episodios bíblicos En los que Hay escenas de baile María La hermana de Moisés Después de pasar el mar rojo Tomó una pandereta Y todas las mujeres La siguieron cantando Y bailando Para celebrar El maravilloso paso De aquellas aguas Que como se recordará Fueron Atravesadas A una Oportuna Apertura de las mismas Apertura que fue Abolida No bien terminaron De pasar los hebreos De suerte Que los ejércitos Que los perseguían Fueron Sorprendidos Por ese retorno A la normalidad Del mar rojo Que fue una Verdadera catástrofe Para los egipcios Existían algunas Fiestas hebreas En las que Solamente se bailaba Se recorrían Las calles de Jerusalén Desde las viñas Hasta el templo Bailando En Grecia La danza clásica Nació junto a la poesía También Trataban De seguir El movimiento De los astros Agregaban también Las estaciones La recolección De la vendimia Los sucesos De la vida De los pastores Y de los ciudadanos Y hasta los entierros Digo Para ser representados En los bailes Este baile me gusta Un poco más Claro Enamorados de la forma Apasionados por encima De todo Por la belleza Plástica Y acostumbrados Como estaban los griegos Desde la niñez A los movimientos Gimnásticos Bueno Serían bastante Armónicos Aquellos bailes Griegos Y ellos creían Que lo armónico Agradaba A las divinidades Presuponían En la divinidad Un criterio estético Y eso está bien Tanto es así Que aparecen En los mitos Algunos castigos Terribles Para quienes bailaban mal El que bailaba mal Era castigado Por los dioses Me voy a limpiar Me voy a limpiar Pataduras No Contaré la historia De las ninfas Que llamaban Epimélides Que tenían como Misión cuidar ovejas Se me ocurre Una misión pequeña Para una divinidad Más indicado Es que un pastor Cuide las ovejas Pero las ninfas Estas cuidaban Las ovejas Aunque de vez en cuando Tenían que bailar Para los dioses Eso sí Esa es cosa De ninfas Bailar para los dioses Más veces He visto ninfas Bailar para dioses Que cuidar ovejas Parece que lo hacían Con gran encanto Me refiero A cuidar ovejas No Me refiero A bailar para los dioses Las dos cosas Las hacían Cierto día Aparecieron unos pastores Que vieron a las ninfas Ahí metabaile En la cercanía De un santuario Ignorando los pastores Que se trataba de ninfas Empezaron a burlarse De ellas Como suelen hacer Los pastores Cuando ven a una señorita Que bailan En honor a los dioses Incluso se jactaron Los pastores De tener capacidad Para bailar Mucho mejor Que las ninfas Las ninfas mortificadas Aceptaron un desafío Que uno de los pastores Les hizo A que nosotros Bailamos mejor que ustedes Dijo un pastor beligerante Y se armó Una especie De milonga De contrapunto Los pastores Bailaban muy mal Sin arte De ninguna clase Y fueron vencidos Y terminaron peor Porque en castigo Por su jactancia Las ninfas Transformaron A estos Señores En árboles Y los habitantes De la región Aseguraban Que por las noches Todavía Se escuchaban Como saliendo De los troncos Los lamentos De aquellos pastores Que se habían animado A competir Con las ninfas Uno pasa por allí Y ahí están Los árboles Quejándose Y diciendo Ay Yo he sido pastor Es lo que pasa Cuando un árbol Ha sido pastor Se lamenta Por el tiempo Que ha pasado Por las cosas Que ya no han de volver Ah Si yo fuera pastor Como antes he sido Dice el árbol Puede ser que les pase También a los pastores Que han sido árboles Hay si yo Pudiera ser árbol Otra vez Pero sucede Que no hay Esas transformaciones Las metamorfosis Son Este De personas En plantas O en cosas Pero no De cosas En personas Muchas veces Un héroe mitológico Es convertido En una estrella En una constelación Pocas veces Una estrella Es convertida En héroe mitológico Miran algunos No serán todos cuentos Después de todo Y no hay No hay ninguna clase De metamorfosis Ni en un sentido Ni en otro Si digo La hay en un sentido Es el sentido poético Si señor El único sentido En que uno puede Transformarse En una estrella Mucho antes De la creación De los teatros griegos De los que hablamos Alguna vez La poesía La música Y el baile Se entremezclaban Y ya se había logrado Cierto grado De perfección Esto se llamaba Coristia La coristia Designaba La música bailada En un principio Los cantores Eran al mismo tiempo Bailarines Como sucede En algunas comedias musicales Después se separaron Estas dos actividades Pero porque se dieron cuenta De una cosa elemental El que baila Mientras canta Pierde el aliento Y no puede cantar Muy bien Tanto es así Que los que tocaban Si siguieron bailando Pero los que cantaban No Los instrumentos griegos Eran de cualquier forma Livianos Y no aparatosos Como los de hoy Imagínese Un pianista bailando Los griegos Tenían Dos géneros De danza La danza seria Que comprendía La danza sagrada Tenía relación Con el culto Y se hacía Ante las estatuas De los dioses Esto comprendía también La música De las tragedias Estaba la célebre Calatiscos Que era como un desfile De esclavos Cargados con canastas Había otra Que se Debía ejecutar Con la cabeza para abajo ¿Cómo con la cabeza para abajo? ¿Cómo vas a bailar Con la cabeza para abajo? Bueno Agachando la cabeza Sí Hay algunos instrumentos Que no se pueden tocar Cabeza abajo ¿O sí? ¿Y el piano por ejemplo? No Estoy pensando en algunos Instrumentos de viento Pero no No se te cae ¿No? La pierna de la boca ¿Pero usted usa las manos Para quedarse cabeza abajo? No 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 O colgado quizá Para mí es colgado Acá no explica Pero yo creo que es colgado Y de los pies como dice Colgaban a los músicos Y empezaban a tocar Qué espectáculo Extraordinario Sí Todas escalas ascendentes Así Posiblemente Estoy pensando ¿No? Qué extraordinario Extraordinario No mucho ¿No? No mucho Cinco o seis colgados Cinco o seis colgados No No todos los músicos colgados Pero no tantos Porque si no parecería Como bien Una carnicería Tahuasca Como medias reses Claro Y Y usted entra Y empieza En los flautistas No me gusta tanto Y el director También dirige Colgado Cabeza abajo Y entra El cantante Un poco después De la introducción Sí También colgado Lo tiran con una rueda Sí Lo tiran ahí Una rueda Viene Una roldana Y saluda Cabeza abajo El tipo Hace abdominales ¿Vio qué? En vez de hacer Claro Para saludar Hace como una abdominal Y levanta un poco Y canta Sí Empieza a cantar Un band Por ejemplo Por ejemplo Claro Canta al revés Canta al revés Por ahí después Para fanfarronear Se da vuelta Y la canta al derecho Y la canta El reto La fioreta Que ayer Dejate en mi ventana Con hondo dolor Y ahí me La vio Claro Está bien Es un espectáculo Extraordinario Es que Debería Este lugar Es ideal Para eso Sí Es un lindo lugar Un concierto De colgado El caso Es que no No era así En Grecia No No importa Después de la danza Sería Estaba desde luego La danza cómica Allí imitaban Los movimientos De los animales Estaba la danza De la grulla La de los buitres La de los buitres Se hacía con zancos Con unos zancos Más altísimos Calculando Que desde luego Los buitres Parecen No sé Sí Más flamencos Más que buitres Estoy pensando En algunas aves zancudas Claro Pero bien Bailaban sobre zancos Más tarde Se pasó De la imitación De los animales A la imitación De la extravagancia De los vicios humanos Que es lo que Verdaderamente rinde ¿No? Estaba la danza Del borracho Que era muy exitosa Eran unos borrachos Que se hacían Los borrachos Ajá La gran diversión Consistía en hacer A subir En hacer subir Varios ciudadanos Sobre un barril de vino Untado en aceite Y el que no se caía Recibía como premio El barril Y todo el vino Así se divertían Los griegos Grandes bailarinas Dicen Este es un dato interesante Eran Pitágoras Y Sócrates Grandes bailarinas Mire usted Eso Queda La biografía Bueno Tendríamos que creer Muchas cosas De Pitágoras Los datos que tenemos De él Se mueven En la frontera De lo mítico Calcule Todo el mundo Dice que tenía Un muslo de oro Dicen también Que los arroyos O los ríos Los saludaban Él pasaba A la orilla del río Y el río Le decía Adiós Pitágoras Pero Sócrates Era una figura Bien real ¿No? Y más real Gracias a Su extraordinario Biógrafo ¿No? Entonces Enterarnos De que Sócrates Bailaba bien Nos conmueve Más que Enterarnos De que Pitágoras Bailaba bien ¿No? Nos conmueve Que ese hombre Tan austero Bailase Que fuese Un buen bailarín Pitágoras De todos modos Buscaba alcanzar Mediante el baile Salud y agilidad Eternas Bueno Y Sócrates Decía que bailar Era la única actividad Que ejercitaba Todos los miembros Pero entonces No iban a bailar Para levantarse en minas Como uno No, no en la gimnasia Como ejercicio Claro Bueno Dice Me voy a bailar Un pala-pala Un caramba Y un cuando Y listo Bueno Los sacerdotes salios Que eran bailarines Fueron famosos En la antigua Roma Se vestían de púrpura Con una ancha Faja de bronce A modo de cinturón Se cubrían con un casco Por si se caían Probablemente Empuñaban una espada corta En la mano derecha Y ejecutaban En torno a los altares Ciertas marchas Hay ciertas danzas armadas Cantaban himnos Cuyo ritmo Asentuaban Dando golpes Sobre un escudo Ajá El sacerdote Que presidía la danza Se llamaba Presul ¿Qué tal Presul? En los banquetes También había danza Una danza De las que hay en los banquetes Más bien Es de las que nos gustan A nosotros Eran danzas más bien Orgeásticas Habían los banquetes romanos Ayer Sí, sí Los bacanales Sí, esas cosas No, no son los bacanales Los banquetes privados Que hacían por ahí Pero los romanos A mí no me gusta Cómo se divertían los romanos Que tenían Una idea de la orgía Y de la diversión Que incluía siempre Como invitado Imposible de evitar La crueldad La crueldad Catón Catón el censor Se retiró un día De un banquete Cuando advirtió La indecencia De la coreografía Parece que Unas famosas muchachas Llamadas Las bailarinas de Flora Ajá ¿Qué tal? Agitaban su belleza Digámoslo así De tal forma En aquel banquete Que a más de un comensal Debieron hacerlo Volver a sus cabales A patadas Que no soy de madera Gritaban Los comensales Ante las bailarinas De Flora Sí Después se iban Ahí En la bolilla Sí, sí Se iban Cuando El cristianismo triunfante Pudo celebrar Sus ceremonias públicamente La iglesia toleró Algunas danzas Pero sólo como Manifestación de alegría Colectiva En los días de fiesta O a veces los domingos Sin embargo Los resabios Del paganismo Introdujeron La costumbre De bailar En cualquier momento Y así Surgieron Las terribles penas Del Papa Gregorio No las penas Personales de Gregorio Sino Las terribles sanciones Del Papa Gregorio Para todo El que bailara De un modo indecoroso Los bailes Seculares Alcanzaron Su mayor auge Durante la edad media Había Una multitud De bailongos Destinados A seguir El perfeccionamiento De la técnica Musical Pero parece Que Eran los señores Feudales Los que se reservaban El derecho De permitir De autorizar Los bailongos Así que los vasallos Tenían que pedir Permiso Al señor Para milonguear Un rato Bueno En 1402 Apareció en Francia Una institución Llamada Cofradía De los bailarines Allí aprendías Baile Durante cinco años Este Y para Llegar a Recibirte Tenías que salir bien De la prueba De la agradable lentitud Esa era una prueba De la agradable lentitud Me hace acordar A la lenta agilidad De la que habla Borges En Francia Por esos tiempos Apareció también Un baile muy curioso Que era La danza de los muertos Una danza lúgubre Que denunciaba El triunfo De la igualdad Ante la muerte Si ustedes quieren De la muerte Ante la igualdad Es lo mejor Participaban Hombres disfrazados De reyes Y de mendigos Y dicen que Un aventurero Llamado Macaver Llegó a París En 1424 Y se alojó En una torre Junto a un cementerio Por su aspecto El hombre Impresionó A la gente Que empezó Enseguida A atribuirle Poderes sobrenaturales Y un día Invitó A varios vecinos Los disfrazó A todos Y organizó Una coreografía Con sonidos De tambores Recorriendo Las calles De París Lo hizo Durante varios meses Y parece Que hasta el rey Carlos VII El victorioso Es el rey De Juana de Arco Participó Aunque sin disfrazarse De aquella marcha Se la llamó Danza Macabra Según El nombre Del creador El señor Macabra Todo esto Es mentira La danza macabra Nació un siglo antes Durante la preste negra Pero no importa Nosotros Somos hospitalarios Con los cronistas Equivocados Catalina de Médicis Hablando de la corte De Francia Llevó De Italia La tarantela El saltarello La tarantela Como ustedes saben Es un baile Del sur de Italia Que parece que tiene Su origen En las picaduras De las tarántulas Antes de empezar El baile Los bailarines Se hacían picar Por tarántulas Y Esa picadura Causaba un mal Que hacía moverse Mucho al picado Entonces A partir de esos movimientos Crearon una música Que todos ustedes conocen Si Y que se Esta es una tarantela Si Ese miren Esa es una tarantela Si se ve Y las arañas Del sur de Italia Cuando hay Oyen este Esta clase de música Pica No estoy seguro De esta última prolifidad De los ácaros Sicilianos O napolitanos Parece que Luis XIV Ya en otro orden de cosas Luis XIV poco tiene que ver Con el sur de Italia Y Era fanático Justamente de la tarantela Pero mucho después De Catalina de Médici Han pasado Muchísimos años Faltaban unos cuantos reyes ¿No? Catalina era La mujer de Enrique II Así que Después de Enrique II Vino Francisco II Carlos El otro hermano Después Enrique III Después Enrique IV Después Luis XIII Y después Recién Luis XIV Así que Nos hemos salteado Unos cuantos reyes Pero porque nos hacen señal Aquí Desde el control central Sí De que nos salteamos reyes Luis XIV Creó una academia de baile Y de ella surgió El Minuet Y parece que allí También empezaron Unos bailes Que se parecerían Al después Amado Paz El baile giratorio Pero el Paz es alemán No es francés A principios A principios del siglo XVIII Había en Europa Novecientos tipos De baile de sociedad ¡Ey! Eso Quiero decir Novecientas cosas Podías bailar A principios del siglo XVIII Así que mire Qué culto había que hacer Para ir a un bailongo Podían tocar Novecientas danzas diferentes Cada una con sus reglas Unas horas Que van a tocar Una cumbia Un merengue Música disco No sé Ponele que haya diez cosas Pero no novecientas Y algunas de estas novecientas Eran muy complejas Algunas son danzas colectivas No se baila Entre una pareja cerrada Sino que cada pareja Está relacionada Con otras Con otros grupos Baila Tipo la media caña Qué se yo Levanta los brazos Sigue en un orden Sigue por abajo Hacer un orden Viene primero una cosa Después otra No es que vos te Vás al medio de la pista Y que Dios se acuerde De nosotros ¿No? Bueno Las danzas de este siglo Ya no son De este siglo Y de la anterior Desde luego ¿No? No, no son colectivas Son de pareja El tango El vals El paso doble Todo eso Pero Hay otras todavía Menos exigentes Que son prácticamente Bailes solitarios Ya que la pareja Es nominal Te sacó a bailar Pero no bailo con vos Bailo frente a ti Me acompañas a bailar Pero no bailo contigo ¿No? No está bien Así que Hemos hecho un gran progreso Porque ir a un lugar Donde pueden tocar Novecientas cosas diferentes Ah, imagínese ¿No? Eso es Este Discriminatorio Para con los Nosotros los troncos Con los troncos Yo creo igual Que un hombre culto Debe saber bailar bien Y que en los colegios Deberían enseñar Un poco de baile Un poco de música Un poco de canto Porque sí Es una forma De desparramar Felicidad también Entre otros Y es una actividad Interpersonal Que históricamente Ha servido A los pueblos Para Para relacionarse Y para Enfatizar Algunos sucesos Sagrados Algunos Festivos Nosotros Hay que aprender A bailar A aprender A bailar Bueno Yo aprendí a bailar Danzas nativas Por ejemplo Yo sé que bailaba En el tango Usted Pero no sabía Que danza nativa No, sí Danza nativa Aprendí a bailar Pensando que En todos los lugares Pasaban danzas nativas En un baile Uno iba Cuando salió Acá bailando La primera vez A moliche La primera vez Que fui Fui al cielo Sí Acá al cielo Sí Su español Claro Y este Y me puse a esperar Que pasaran Por el Pericón nacional Sí Yo me lo sabía Bailar O un gato O el cuándo Cuando venga el gato No, qué sé yo Pasaba, pasaba Y no venía Rocanroc Bueno Momento Y ahora cuando empiece El gato Van a ver No No pasa Y le pregunté Al tipo Al Al DJ Le digo Escúcheme maestro ¿Cuándo? Escúcheme maestro ¿Cuándo va a pasar aquí Un gato Una sacadera ¿A qué hora viene? ¿A qué hora viene Los mañacos? Los mañacos Me dice No, acá Dijo el tipo Mientras se movía Acá, ¿no? ¿Eh? ¿Qué fiera? Agarraba un disco Con una mano Y el otro Con la mano Si, no Acá únicamente es esto Si hubiera sabido No, no Gastillaba Entré y fui Digo, devuélvame la guita Que aquí Sí que ha venido Con las batarazas Tomatela Y el pañuelo Y eso Todo Bueno, ¿a quién quiere Dedicar esta Esta breve Este breve recorrido Sobre el barilongo? Bueno, se me ocurren Algunos dedicándose Alejandro ¿Sí? Veo que La danza como casi Todo lo Lo cultural Nace relacionado Con lo religioso ¿No? Casi todas las cosas Que el hombre Genera como cultura Tiene su origen en esto Y pensaba en esto Que usted decía Que la danza había nacido Como compañera Como aliada De la poesía Y en este transcurrir De los años Como se ha ido Distanciando Una de la otra La danza se ha distanciado Ya no solo De la poesía Sino de la palabra Misma Ya es muy difícil Hablar en los bailes Modernos De cualquier cosa Ya no solo De poesía Nos queda por ahí El aroma De la caída Ranchera ¿No es cierto? Que cada tanto Se inventa Una relación A modo de poesía No bueno Pero eso es una división Que tiene No no Los motivos No son Necesariamente De decadencia Pero bueno Si si Está bien No y pensaba Vamos a dedicar esto A Edipo Ya que usted habló De gente colgada De los pies Ajá Es verdad A Platón Que fue el Inventor de Sócrates Inventor de Sócrates Y a los amigos Shams Rumi Y Mulagna Redin Que eran exponentes De los mejores A lo mejor De los danzarines Religiosos Que eran los sufis Bueno muy bien Y a Don Tito Y a todos los amigados Beslarines Como por ejemplo A Belén Zapiola Que nos enseña mucho Que nos enseña mucho